La Asociación Nacional de Especialistas Fiscales busca reducir el impuesto sobre la renta y el retorno del IVA en zonas fronterizas. Descarta la iniciativa privada, la necesidad de reforzar las medidas de seguridad por elecciones, ya que, a diferencia de otras entidades, Quintana Roo percibe un panorama estable. A unos días de la jornada electoral, autoridades exhortan a partidos y ciudadanos a dirigirse con civilidad y apego a la legalidad el próximo domingo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo. Les saludo con mucho gusto. En este primero de junio, ya a mitad del año, prácticamente se nos está yendo bastante rápido. Mientras pongo a su disposición nuestro número telefónico 843-6500. También nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook, tu canal 10, en Twitter, arroba tu canal 10. Vamos directamente a las noticias. Esta mañana, este mediodía, autoridades encabezadas por el gobernador Roberto Borges Angulo llevaron a cabo la instalación de la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos. En el municipio de Isla Mujeres, donde se llevó a cabo el evento, autoridades informaron que para la temporada 2015 se pronostican 7 fenómenos hidrometeorológicos para lo cual se tienen contemplados 907 albergues en caso de huracán. Asimismo, el mandatario estatal refrendó que Quintana Roo está preparado para cualquier eventualidad y a través de las instancias correspondientes se dará aviso oportuno de cualquier situación que pueda poner en riesgo a la entidad. Poco antes, Roberto Borges Angulo encabezó la ceremonia por el Día de la Marina y reconoció el compromiso y la altad de la Armada de México para servir a nuestro país. Más adelante le tendremos esta información completa de este evento que se llevó a cabo allá en Isla Mujeres. En otras noticias, pues este torrencial que cayó sobre Cancún este mediodía generó diversas afectaciones, varios vehículos varados en las principales avenidas de Cancún. Una lluvia bastante copiosa se dejó sentir el mediodía de este lunes en Cancún. Tras la espesura de las precipitaciones pluviales, los automóviles simplemente no podían circular. Como siempre, las avenidas más bajas se inundaron. Sin embargo, por los trabajos previos al desasolve que realizaron las autoridades del municipio de Benito Juárez, el nivel del agua no rebasó los 30 centímetros en la mayoría de las avenidas afectadas. Las autoridades municipales exhortaron a la población a mantenerse abrigada y a los automovilistas a prevenir accidentes por el piso mojado que puede causar severos daños. Y es que, de acuerdo al meteorológico, una amplia zona de nublados con actividad convectiva moderada a fuerte aislada cubre las costas y zonas marítimas de Quintana Roo, provocando cielos nublados con probabilidad de lluvias ligeras a tormentas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. La Asociación Nacional de Especialistas Fiscales busca una nueva reforma a la ley fiscal, ya que propondrán en su momento reducir el impuesto sobre la renta, así como retornar el ingreso que deriva del IVA en zonas fronterizas. La Asociación Nacional de Especialistas Fiscales va por una nueva reforma a puntos específicos de la ley fiscal y propondrán a la nueva legislatura federal que agregue incentivos a favor de las empresas. Hay que ver si las tasas impositivas que tenemos hoy en día son las adecuadas. Vemos muchos ejemplos en el mundo de cómo unos países para sacar realmente de esa economía han hecho cambios estructurales sumamente importantes, bajas de tasas impositivas a las empresas que llegan al 12%, y nosotros estamos en un 30%, pero digo, hay que tomar una decisión y es una decisión fuerte, pero si se arriesga creo que podemos salir adelante. Destacó que entre la propuesta se encuentra la disminución del ISR y el retorno del IVA en zonas fronterizas. Hacer una revisión y ver de qué manera se puede incentivar la iniciativa al empresario en lo general y en forma global y esa iniciativa o esa propuesta yo creo que la vamos a tener para finales de este año, principios del próximo y si la intención es entregarla a las cámaras de senadores, cámaras de diputados, organismos, cúpula y demás para ver qué se puede hacer. Es decir, básicamente estaríamos hablando de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, que son como los pilares de la recaudación en México. En la Cámara Germán, Espiridión, para Notivisión, Linda Gua. Mire, ya en pocos días estamos ya nada más a unos cuantos días de la jornada electoral el próximo domingo y partidos políticos, si bien no en su totalidad alcanzaron a cubrir todas las casillas en un 100%, bueno, pues también está en juego el registro de muchos de estos partidos, sobre todo los recién creados partidos políticos. Aunque no todos los partidos políticos lograron el 100% de representantes en las 1.856 casillas electorales, sí tendrán presencia en la mayor parte de esas, informan autoridades electorales. El vocero del Movimiento de Regeneración Nacional, Humberto Aldana, lamentó las complicaciones que sufrieron para integrar a sus funcionarios. Y competimos con los partidos políticos que le están ofreciendo a la gente un beneficio, no un pago por su participación en las casillas. Sin embargo, hay mucha gente comprometida, hay mucha gente que ya incluso ha trabajado con nosotros en las elecciones, por ejemplo, federales del 2012 y que siguen dispuestas. No obstante, en el tercer distrito casi lograron acreditar al 100% de las 406 casillas. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, Javier Aros, dijo que posiblemente cuenten con representación en el 70% de las casillas en el Estado. En la representación de casillas, si bien es cierto no alcanzamos a correr 100% en todo el Estado, sí andamos como por un 70%, porque estoy muy satisfecho, porque ha sido a base de trabajo y esfuerzo, no ha sido a base de dádivas. La gente que va a ayudarnos en casillas, en verdad, me sorprendió, porque lo están haciendo porque realmente quieren un cambio, no por un centavo, porque no es un secreto a voces que no tenemos recursos. El Partido Revolucionario Institucional cubrió con propietario y suplente el 100% de las casillas y en general todos los organismos políticos registraron ante el INE a sus representantes desde mediados de la semana pasada. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Mire, la iniciativa privada califica de incongruente que se promueve entre los ciudadanos la denuncia que acudan a denunciar ante la autoridad, pues cualquier delito electoral. Sin embargo, resulta incongruente, pues que no exista ni un solo módulo para poder hacer esta denuncia, sobre todo a unos cuantos días de la jornada electoral. Es incongruente que se promueva la denuncia ante la FEPADE cuando ni siquiera hay un módulo en Cancún. Coinciden empresarios. Yo me pregunto si mandarán a alguien de allá para acá, o si comisionarán a alguien para venir hasta acá a averiguar, a investigar, o se trata nada más de reunir documentos para enviar. No sé, me hace pensar en cierto modo un poco, considero que hay un poco de incongruencia, entre tanta publicidad que se está haciendo de denuncia, denuncia los delitos que tú veas, denuncia las obligaciones que te pueden hacer, denuncia las malas mañas que puedas ver, pero todo se reduce aquí por lo menos a llamadas telefónicas. Asimismo, coincidió en que la nuna representación no aporta a la transparencia que se promueve con la nueva ley. Yo creo que tiene que ser de arriba para abajo, las escaleras se barren de arriba para abajo. Yo creo que esta ley de transparencia debería también ser partícipe de esto y vigilar que estos institutos funcionen y hagan su función en el lugar que corresponda. Y aquí, pues no tenemos, lo cual eso, pues este, yo siento que es negativo, ¿no? En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guad. Parece que en el olvido quedó este asunto del cirujano o pseudo cirujano que fue denunciado ante las autoridades por el fallecimiento de un joven que se aplicó una liposucción. Y bueno, hasta el momento de las cinco averiguaciones previas que se tenían en el Ministerio Público, bueno, pues están detenidas. La COFEPRIS tampoco ha dado información sobre esta situación. El caso del médico estético Arturo Hernández Montejano quedó en el olvido por parte del Ministerio Público y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Desde el mes de marzo, que fue suspendida la clínica, a esta fecha sigue impune la muerte del joven locutor Daniel Guevara. La COFEPRIS vino, clausuró y no volvió a dar seguimiento hasta que por medio de la prensa se enteraron de que Hernández Montejano seguía dando consulta pese a la suspensión total, pero hasta el momento dejó archivado el expediente y frenada la denuncia ante el Ministerio Público Federal. Daniel Guevara murió a consecuencia de la liposcultura que le practicó el médico estético y de acuerdo al Colegio de Cirujanos Estéticos y Reconstructivos, Hernández Montejano carece de la cédula profesional y experiencia que lo faculte para esta práctica médica. En ello, la COFEPRIS tampoco ha dado reseguimiento ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el Galeno aún no le retiran las cédulas profesionales. En la Procuraduría de Justicia, en Cancún, Hernández Montejano tiene cuatro averiguaciones previas en su contra por delitos que van desde lesiones, mala práctica médica, toda vez que tres mujeres lo denunciaron por desfigurarles el rostro y el abdomen. Ninguno de los expedientes, cuyas denuncias datan desde el año 2014, no se han consignado ante un juez y mientras tanto, las víctimas sobrevivientes claman justicia. En la Cámara, Luis Más, informó para Notivisión, Augusto Ortiz. Bueno, esperemos que no se quede en el olvido y las autoridades finalmente hagan lo que les corresponde en este asunto para evitar que se sigan dando más casos y más muertes por este tipo de cirugías. Vamos a la pausa, regresamos con más información. OVNI Boutique OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Con ropa exclusiva y diseños de vanguardia, OVNI Boutique te da la facilidad de adquirir lo que necesitas para lucir espectacular en tus eventos de bodas y 15 años. OVNI Boutique te hará sentir especial con sus prendas de etiqueta y accesorios de la más alta calidad. Nuestro compromiso es darte una atención personalizada para asesorarte como te lo mereces. ¿Deseas lucir como una estrella de pasarela? OVNI Boutique es tu respuesta. Todo esto solo en OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Canal 10 lanza la campaña Un Papá de 10, donde nuestros seguidores de Facebook y Twitter, tu canal 10 podrán llevarse regalos para papá. Estén pendientes de todas las dinámicas que encontrarán en las redes sociales. Participa. Evitemos los incendios con prevención. No arrojes colillas de cigarro ni fósforos. Respeta los horarios permitidos para la quema. Ejidatarios de lunes a jueves de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas. Rancheros de viernes a domingo de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas. Reporta al 887-3435 o al 01800-711-8111. Ayuntamiento de Benito Juárez. Ya estamos de regreso en Notivisión y nos enlazamos en este momento hasta Playa del Carmen con mi compañero Jorge Velázquez. Muy buenas tardes. Adelante. Zuleika, muy buenas tardes. Fue nombrado esta mañana el doctor Alejandro Villanueva Javier como nuevo director operativo de la Cruz Roja. Sustituyen el cargo a Horacio Moreno Trinidal. Durante este evento se dio a conocer que van a reabrir el módulo de la Cruz Roja en Puerto Aventuras. Con la presencia del presidente municipal Mauricio Góngora Escalante, de la presidenta del DIF y dama honoraria de Cruz Roja, Cintia Osorio de Góngora, así como titulares de las diversas áreas que componen la benemérita institución, se dio el cambio de mandos en el área operativa. Salió Horacio Moreno Trinidad, actual director general de Bomberos Solidaridad, y en la dirección operativa de Cruz Roja fue designado el doctor Alejandro Villanueva Javier, proveniente del Estado de México. El evento, cargado de emoción y donde se reconoció la gran trayectoria de Horacio Moreno Trinidad al frente de la dirección operativa de Cruz Roja, asistieron voluntarios y empresarios que darán un nuevo impulso a la benemérita institución. Entregaron un merecido reconocimiento a la trayectoria de Moreno Trinidad y la presidenta de las damas voluntarias, Teresa Jiménez, anunció la reapertura de la delegación de Cruz Roja de Puerto Aventuras ante la enorme necesidad de la comunidad de contar con este puesto de socorro que funcione las 24 horas del día, mientras que el recién nombrado director operativo, doctor Alejandro Villanueva Javier, precisó que recibe una delegación con muy buenas bases, pero que aún se necesita de más ambulancias y más voluntarios que se sumen a Cruz Roja. Hay planes de trabajo, hay bastante gente que quiere trabajar, la delegación tiene muy buenos cimientos, tiene muy buenas bases para empezar a trabajar. Luego de la exposición y el agradecimiento de todos los integrantes de la mesa del presidio, a Horacio Moreno Trinidad, el presidente Góngora habla a la comunidad que compone Cruz Roja. Eso es lo que queremos, que todos quienes nos dedicamos al servicio, a trabajar a favor de la comunidad, lo hagamos de la mejor manera, unidos y siempre pensando en que todos, todos los que hoy estamos aquí, también somos solidarios, también tenemos una familia por general. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata. Marisol Rueda, coordinadora para México de la Organización Arrecifes Saludables para Gente Saludable, comentó a Notivisión en entrevista que se está trabajando por aplicar el llamado Protocolo de Cartagena para el tratamiento de aguas residuales en Quintana Roo, el cual, dadas las condiciones del suelo y altos estándares de calidad del agua, resulta indispensable para mitigar el impacto que produce la actividad humana en el Estado. México hace muchos años firmó un protocolo que se llama Protocolo de Cartagena, que ya hemos venido trabajando esto con la CONAGUA y con la CAPA. Este protocolo de Cartagena tiene estándares de calidad de agua mucho más altos que la NOM 001, que es la que tenemos para todo el país de México. Y lo que estamos impulsando es que se cumplan, ya que México lo firmó. Está muy buena la NOM 001 para el país, pero aquí en la península de Yucatán tenemos condiciones muy específicas, tenemos un subsuelo que es cárstico, poroso, no tenemos ríos, tenemos estos ríos subterráneos, entonces hay que tratar el agua de diferente manera al resto del país. Entonces es lo que estamos buscando, subir estos estándares a los del Protocolo de Cartagena. La norma que se aplica actualmente permite entre 75 y 100 unidades de enterococos por cada 100 mililitros de agua. Y la mencionada, incluida en el Protocolo de Cartagena, eleva este estándar hasta 30 unidades por cada 100, con lo cual se mitigaría el impacto al medio ambiente, sobre todo al sistema recifal mesoamericano que se encuentra frente a las costas de Quintana Roo. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. Inició esta mañana la entrega de los 983 paquetes electorales a los centros de retención y traslado de los diferentes municipios en esta recta final rumbo a las elecciones del domingo 7 de junio. Anunció hoy el presidente del Consejo Distrital Electoral 01, José Luis Olivares Carmona. Para que también empiece el día de hoy la repartición de esos paquetes a los presidentes de mesa directiva de casilla. Con respecto a los paquetes que corresponden a esta Junta Distrital o a este municipio de solidaridad, pues nuestros CAES están viniendo directamente aquí a la sede a recoger los paquetes para entregarlos a los presidentes con los que ya agendaron la cita para su recepción. Hasta el momento el ambiente electoral en los cinco municipios que comprenden este Distrito 01 es reportado como tranquilo y en paz, no generándose hasta hoy ningún contratiempo en la entrega de los paquetes electorales que contienen las boletas con las que sufragarán alrededor de 590 mil ciudadanos. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata. Hay inconformidad en contra de la cadena de tiendas Soriana, porque sin avisarle a los consumidores, a los que llegan a comprar, les aplica 15 centavos en cada recibo de compra que realiza las personas. Esto crea esta inconformidad, pero según la tienda Soriana, dice que es un programa que se aplica a nivel nacional a favor de la Cruz Roja. Bueno, ¿cuánto recaudarán a nivel nacional? Porque son muchísima gente que llegan a comprar ahí. Por otra parte, hoy inicia la temporada de huracanes en el Atlántico. El presidente municipal, Mauricio Gómez Calantes, dio a conocer que ya se encuentran listos 70 refugios para entrar en acción y atender a todas las personas que así lo requieran en caso de que llegue un fenómeno natural a estas costas de Quintana Roo, en especial de solidaridad suleica. Gracias, Jorge Velázquez, por la información allá en Playa del Carmen, en otras noticias. A diferencia de algunos otros estados en donde las incidencias de alguna violencia que se pudiera dar previo a las elecciones y durante la jornada electoral, son persistentes hasta este momento. Sin embargo, en Quintana Roo el panorama es totalmente diferente. Hay estabilidad y la iniciativa privada descarta que sea necesario reforzar las medidas de seguridad el próximo 7 de junio. En algunos estados del país existen organismos que al parecer intentarán obstaculizar las elecciones del próximo 7 de junio. Pero para Quintana Roo no se espera un panorama violento, opinaron empresarios. Quintana Roo en estos últimos años se ha caracterizado por una adquisición de madurez política, como decía hace un rato. Yo considero que es un estado que debido a las acciones que han llevado a los gobiernos hay una tranquilidad social, lo que nos permite ejercer nuestros derechos como ciudadanos de una manera tranquila y espontánea. Por tal motivo, no consideran necesario que se extreme la seguridad para ese día. Obviamente tendrá que haber la seguridad normal que siempre existe, todas las que indica la misma ley, para protección de todos los ciudadanos, pero no considero que sea necesario tener una seguridad especial, puesto que hay una estabilidad social en nuestro estado, muy importante. En otros estados sí hay más complicación, en los cuales creo que el estado debería de ejercer todas sus facultades. En la cámara Germán Espiridiono para Notivision, Linda Guay. Vamos a la pausa, regresamos con más información en unos momentos. Ya me voy. Vaya hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Está súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. No vivas engañado. Busca la verdad. Saliendo de Cozumel desde las 5.30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y de Playa del Carmen a Cozumel desde las 6.30 de la mañana hasta las 11 de la noche. El Plan Quintana Roo sigue vigente para beneficiarte a ti y a tu familia. Barcos Caribe. Más cerca de ti. La línea que une a Cozumel y Playa del Carmen. Bienvenidos a Bordo. Bienvenidos a Bordo. Ya estamos de regreso y nos enlazamos hasta la capital del estado con mi compañera Sandra Cortés. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Zuleika? Buenas tardes. Te saludo con gusto desde la capital del estado. Iniciando la semana con mucha información, por supuesto, entre otras cosas. Este anuncio de inconformidad por parte de los ciudadanos se hizo sentir durante este fin de semana cuando la caravana de ciudadanos contra gasolineras se dirigió hasta la zona libre de Belice para cargar combustible ahí en lugar de hacerlo en las gasolineras locales a manera de protesta. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Ciudadanos contra gasolineras realizan caravana de castigo con la participación de un aproximado de 30 vehículos. Los conductores quienes se identificaron con globos blancos atados a los carros se trasladaron a cargar combustible en la zona libre de Belice con el fin de no rellenar sus tanques por lo menos cuatro días y con esto generarles pérdidas económicas a las gasolineras en la capital quienes no venden litros de al litro. Tenemos la participación más o menos de 30 vehículos. No es la cantidad que habían confirmado, pero se entiende, ¿no? Siempre muchos están motivados. Algunas razones habrán tenido para no asistir, pero estamos contentos con la gente que vino y todos con los que hemos platicado que llegaron están dispuestos a hacerlos cada semana, que es lo que esperamos. Y si esperamos cada semana el número de vehículos aumente. El líder de la agrupación y creador de la causa en la página de Facebook indicó la caravana se suma a las acciones que se encuentran realizando para lograr un cambio en el servicio que las gasolineras brindan a los consumidores, por lo que pretenden la caravana se realice cada semana y con ello generar que más personas se sumen a la causa, ya que las actimañas que dichos empresarios realizan no es cosa que afecte a unos cuantos, sino a toda la ciudadanía. En huelga de hambre, profesor del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el docente del CONALEP, quien suma más de 72 horas sin probar alimentos, denunció a la directora general del plantel, Cecilia Loría Marín, de bajarle su nivel salarial por no querer afiliarse a la organización política que preside. Tenía que proceder con la demanda legal, ya que al aceptar lo que ella me estaba dando, yo ya no podía proceder legalmente. He tenido la visita de ellos en dos ocasiones, del licenciado Sergio Chapi y del jurídico Paniagua. Yo les di mi propuesta el viernes, que quiero lo que me corresponde conforme a la ley, que es mi liquidación y los suelos caídos de estos cuatro meses que no... La cacería de brujas que inició Loría Marín no solo va en contra de Giovanni Rodríguez, sino también contra todo aquel personal que se rehusó a participar en su asociación política Fuerza Social, que emprendió hace dos años en el plantel de CONALEP, ya suman tres denuncias de la Junta de Conciliación y Arbitraje por las irregularidades cometidas en contra de los trabajadores del plantel. La señora ahorita dice que no es que tenía toda la razón en hacerlo, y no es cierto porque aquí les voy a ser sincero, esto fue un movimiento político que se da porque hace dos años la señora me invita a participar en un programa político que ella estaba haciendo con su asociación que es Fuerza Social, y yo no acepté participar con ella. La señora se va de CONALEP y regresando, lo primero que hace es empezar a mover a todas aquellas personas que no participaron con ella en ese entonces. Se ha hablado que en el cargo que mantuvo cumplió cabalmente las 40 horas que estipuladas, por lo cual exige el pago de su liquidación conforme a la ley o seguirá en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. 320 productores de granos básicos en Quintana Roo se ven perjudicados ante la determinación de autoridades federales de eliminar el subsidio al pago del seguro catastrófico, por lo que ahora el campesino tendrá que cociar todas las pérdidas de sus sembradíos, reconoció Álvaro Ramírez Mendoza, director general de granos básicos en la entidad. De reducir prácticamente o eliminar el 100% del subsidio para las primas de coberturas de seguro, si asegurar una hectárea te costaba 1.800 pesos, el productor cubría 800 pesos y el gobierno federal cubría el faltante que eran 1.000 pesos. Pues hace 15 días el gobierno federal tomó la determinación de quitar totalmente los subsidios, los apoyos para cobertura de seguros y prácticamente el productor que quiera sembrar o que quiera adquirir créditos pues tendrá que ir con el 100% de su propia cobertura. Digo que este es un duro golpe a los productores ya que cualquier intermediario o proyecto del gobierno federal pide el apoyo de seguro catastrófico antes de la autorización de algún crédito. Y si anteriormente se dificultaba que el productor pudiera asegurar, pues hoy en día con las nuevas políticas económicas del gobierno federal pues va a ser muy complicado y difícil que los productores puedan acceder a las tasas de financiamiento. Señaló que este es solo un ejemplo del interés que tiene la Federación al Campo Mexicano, el cual con esta clase de ayudas seguirá su tendencia a la baja. Seiscientas familias de la población San Antonio Soda en la zona limítrofe con el estado de Campeche pasan graves problemas ante la falta de agua potable. Solo una vez cada 15 días reciben el vital líquido por parte de autoridades, denunció Juan Santiago Valerio, subsecretario municipal. Principalmente el agua potable. Es lo principal, el agua potable. Así es. Pues no tenemos agua en pipa. Aquí en pipa nos lleva allá, en el jive, echan el agua. De ahí nosotros distribuimos, así por cubetas, cuantas cosas llevan allá. Son cuatro pipas nada más. Probablemente 15 o 20 días o hasta un mes tardan. Cuatro pipas para un mes. Así es. Y es la preocupación de nosotros, principalmente el agua. Dijo que desde hace varios años han pedido el desdote de un pozo de agua dentro de la comunidad. Pero la respuesta de las autoridades es que no tienen presupuesto para la obra. Reveló que cuentan con una fuente de agua proveniente de un pequeño arroyo, pero esa agua viene con impurezas que incluso saca ronchas a los que se bañan con ella. Mencionó que San Antonio Soda no es la única población con este problema. También lo tienen las poblaciones de La Lucha y Caobas. El Ayuntamiento de Otompe Blanco aprobará en este mes las modificaciones y actualizaciones del programa de ordenamiento territorial. El aumento en las densidades de construcción permitirá el acercamiento de inversionistas, así como el desarrollo sustentable de la Gran Costa Maya y otros sitios turísticos del Ayuntamiento Capitalino. Hay zonas que ya se van a permitir que sean hasta 30 cabañas por hectárea y algunas de 10 a 15. Por ejemplo, en Costa Maya van a haber zonas ya de 30, van a haber zonas hasta de 5 nada más, zonas donde hay mucho mangle y hay mucha reserva que hay que cuidar. Desde hace más de 20 años el Ayuntamiento de Otompe Blanco no había realizado una modificación al POET, lo que había frenado el desarrollo de los diferentes polos turísticos inmersos en esta demarcación. Como no es la Gran Costa Maya, el nuevo documento será sometido a una última consulta pública para posteriormente ser enviado al Comité de Desarrollo Ecológico y su aprobación en el Cabildo. Se busca un equilibrio, un desarrollo que realmente se armonice entre lo económico, lo ecológico, lo social, lo económico también. ¿Sería punto de lanza este documento, señor? Sí, es un documento esperado desde hace muchos años que no permite la inversión real del sector empresarial ni permite el desarrollo económico. Entre las modificaciones del programa de ordenamiento territorial se permitirá para Majahual de 5 a 30 cabañas por hectárea, dependiendo la densidad del mangle, lo que permitirá desarrollar este polo turístico y atraer las inversiones y así detonar turísticamente esta zona. Brindarán cursos a pequeños empresarios de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y José María Morelos, afiliados a la Canaco, que recibieron tabletas electrónicas. El objetivo es que logren aprovechar al máximo el aparato tecnológico. A nivel nacional fueron entregadas 15 mil tabletas, informó la presidenta de la Canaco en Chetumal, Ligia Esterra Aguilar. Es el caso de las tabletas electrónicas, que hay autorizados para la Canaco por parte del INADEM, 15 mil tabletas electrónicas en un primer paso. Entonces, como Canaco y Chetumal también estamos trabajando, fueron seleccionados empresarios de Chetumal, Tulum, Carrillo Puerto y Morelos. Señaló en el caso de la capital del estado, fue complicado convencer a los microempresarios a adquirir el aparato, pero que, sin embargo, los que aprovecharon la oportunidad serán instruidos de cómo aprovecharlo en su totalidad, ya que incluye los beneficios del cobro con tarjeta electrónica y facturación. Hasta 4 mil elementos policiales estarán resguardando las votaciones de este domingo 7 de junio en Quintana Roo, sobre allá el secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez. Indijo que la entidad no se compara en nada con otras entidades del país, donde los actos delincuenciales tengan que ameritar operativos especiales ante posibles desmanes de grupos de desadaptados sociales. Antes, durante y posterior a la jornada electoral, esté la mayor cantidad de fuerza pública al servicio y atendiendo todos los puntos que se pueden considerar importantes de atender. A manera de ejemplo, el día de hoy se está trasladando paquetería electoral, se estará trasladando dentro de un ratito paquetería electoral en el Distrito 2 a Carrillo, Puerto y Morelos y van custodiados por elementos de la Policía Estatal Preventiva. En todos los sentidos, este estado es mucho más tranquilo que muchos de la República. Refirió que no hay detectados puntos neurálgicos de desmanes en la entidad y estos 4 mil policías serán de varias corporaciones como son ministeriales y de las policías municipales. Añadió que existen enlaces entre los centros de mando policial con el Instituto Nacional Electoral para atender cualquier situación de emergencia. Afirmó que en todos los sentidos es más seguro Quintana Roo que otros estados del país. Ante la baja de turistas, el sector hotelero de la Suecia, Tumal y trabajadores unen esfuerzos para mantener las plazas laborales, dándoles al asalariado algunos días de trabajo en vez de despedirlo, aseguró Norman Angulo Maglívez, empresario hotelero. La gente está muy, muy golpeada, no hay trabajo. Yo lo veo y les doy aunque sea dos, tres días para que alivianen la semana. Dijo que las esperanzas de los empresarios es que esta temporada de verano que inicia con la salida de los alumnos de los colegios sea buena y los ayude a seguir manteniendo el mismo número de trabajadores. Para esperar casualmente las vacaciones de las escuelas, para ver si la gente que venga tenga una mejor atención y podamos cultivar que inviten. Reconoció que la situación es complicada para el sector y esperan que los anuncios de posibles inversiones se consoliden para ver si así salen del bache económico en que se encuentran. 463 tiendas escolares serán concesionadas para el próximo ciclo escolar en Quintana Roo. Se vigilará que no existan malos manejos en el otorgamiento de la concesión, asegura el diputado local Emilio Jiménez Ancona. Ya incluso la Secretaría de Educación dio cursos de capacitación a las personas interesadas en esta concesión que por supuesto deja grandes recursos económicos a los posesionarios. Se quejaban de que había ciertas irregularidades en la asignación o en la licitación de las tiendas escolares. Esperemos que se cumpla con todos los parámetros que debe tener una tiendita escolar, que son de higiene, que se vendan los productos, que no se vendan productos de duosa calidad o alimentos chatarras. No es que sea un jugoso negocio, simplemente de que de una u otra manera todo lo que se expende, todo lo que se venda, pues tiene que dejar negocio, tiene que dejar algunos dividendos. Cada año estas concesiones se otorgan a través de una convocatoria para las personas que ofrezcan mejores condiciones de venta, ya sea de productos o de comida, incluso a los menores de edad en primarias y secundarias. Salud, higiene, precios y calidad son parte de los protocolos que está aplicando la Secretaría de Educación para otorgar estas concesiones. Las secundarias son las más atractivas, señaló el diputado local. Este próximo viernes es la fecha límite para el registro de las solicitudes a participar en esta convocatoria y en fechas posteriores se dará a conocer qué personas de las que se registraron han sido las que tendrán los beneficios de esta concesión. Esta fue la información más relevante desde la capital, Zuleika. Regresamos contigo al estudio. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Sandra Cortés. Muy buenas tardes allá en la capital del Estado. Vamos a la pausa. Regresamos con más información. Gracias. Gracias. Ahora nos cambiamos de canal. Sigue disfrutando de tus programas de Canal 10 en Mérida por el canal 153 de tu caja digital. No te pierdas de ningún programa. Y recuerda, ahora Canal 10 en Mérida es el 153 de tu caja digital. Los que están me servicio. Es que él nos atrapa y nosotros luego somos el lobo. Pelear Mmm, chocolate Es que, como yo hago mi trabajo, él me moleste a mamá y a Sofía ¡Papá! ¡Te amo con todo mi corazón! Evitemos los incendios con prevención No arrojes colillas de cigarro ni fósforos Respeta los horarios permitidos para la quema Ejidatarios, de lunes a jueves, de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas Rancheros, de viernes a domingo, de 6 a 9 horas y de 16 a 19 horas Reporta al 887-3435 o al 01800-711-8111 Ayuntamiento de Benito Juárez Seguimos con las noticias, pero ahora desde la isla de las Golondrinas Con mi compañera Scarlett González, muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Recibe un saludo desde la isla de Cozumel Vámonos directamente con toda la información que se ha generado hasta este momento Con el objetivo de mantener un vínculo entre los abogados litigantes y la ciudadanía en general Consejeros del Poder Judicial del Estado llevan a cabo un acercamiento con cada uno de ellos Para conocer sus sugerencias o quejas en contra del personal que elabora en el juzgado penal de primera instancia Así lo manifestó Felipe de Jesús Solís Magaña, juez consejero del Poder Judicial en el Estado El objetivo de ellos es atender a la ciudadanía, atender a los abogados litigantes Recibir algunas peticiones, solicitudes, quejas o sugerencias Y el Consejo de la Judicatura tomar las decisiones correspondientes para la mejora de la impartición de justicia y el trámite de los asuntos ¿Cuáles son los expedientes o los temas más frecuentes en ello? Bueno, se acaba de recibir un grupo de siete abogados donde plantearon ciertas situaciones sobre la expeditez de los asuntos El trato que se recibe en las administraciones, sí, y sobre todo peticiones como una oficialía de partes común Porque el problema que tienen de trasladarse en el barco hasta Playa del Camino y luego al Tribunal Superior de Justicia del Estado ¿En cuanto al trato que se tiene aquí, cómo ha sido esta relación? Pues ellos se quejan de algunas situaciones, de algunas incidencias que han habido Entonces se van a tomar las investigaciones correspondientes y la decisión correspondiente por el Consejo A partir del próximo 10 de junio iniciará actividades un crucero de la empresa Pullman Tour Que ofrecerá tarifas a precios económicos Zarpando desde Cozumel sin necesidad de tener pasaporte Informó el director de la PICRO en el municipio, Víctor Vivas González Comentó que este crucero vendrá a ayudar con la economía de la isla en temporada baja Además de que los isleños tienen una oportunidad para vacacionar en un crucero Lo que se menciona es verídico Es así como lo habíamos anunciado ya desde los primeros días de este año 2015 El día 10 inicia el Pullman Tour Como lo habíamos planeado Van a ser dos puertos mexicanos los que van a utilizar como home port El puerto de progreso en el estado de Yucatán y Cozumel Obviamente ustedes saben estamos ya en lo que es la temporada baja Del arribo de cruceros a nuestro destino Estamos hablando de que descendió alrededor de Tendremos entre 48 y 50 cruceros en un mes Esto significa que estarán llegando 12 cruceros a la semana De hecho esta semana que inicia tenemos en programación 14 Y obviamente este barco, el Pullman Tour El barco se llama el Monarca Que es una capacidad para un poco más de mil pasajeros Lo tendremos aquí cada semana partiendo desde Cozumel La cueva de tiburones dormidos que se encuentran en la zona norte de la isla Ya está siendo visitada por extranjeros que son llevados de tour Por algunas empresas de buceo a quienes les han notado de la ubicación exacta de esta cueva Y aunque puede ser benéfico esta situación para la isla de Cozumel Es indispensable realizar primeramente los estudios correspondientes por profesionales en la materia Para no caer en situaciones que generen una desorganización Como sucede en otras partes del mundo donde se encuentran ese tipo de cuevas Así lo mencionó Germán Llanes, espeleólogo La cueva de los tiburones que en realidad no es el único lugar Hay varios sitios en la isla que tienen estas características En el lado oeste de la isla hay otro sitio también En el lado norte hay otro Y claro que sí puede ser beneficioso para Cozumel Hay que hacerlo con un manejo seguramente responsable Y con profesionales que puedan dirigir esta parte de manejo del sitio Porque finalmente ahí habita un tiburón Tiburón toro Que es un tiburón que pues cuando empieza a ver que la gente está molesta y molesta Pues se va a ir Entonces yo creo que es importante que sí se tome en cuenta ese manejo de profesionales No de buzos, me refiero de investigadores profesionales Que puedan dar una información sólida en cuanto a este tema Ahora en cuanto a los operadores de buceo Bueno pues sería muy padre, muy interesante para ellos también explotar esto turísticamente Porque bueno ya vemos como está toda la situación actual Y bueno cualquier cosa extra que haya en Cozumel Yo creo que es un, es un, es algo positivo Para las empresas que hay dedicadas a la cuestión náutica de la isla Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10 Landi Vera Esta es la información generada desde la isla de Cozumel Buenas tardes Gracias Scarlett, muy buenas tardes allá en la isla de Cozumel En otras noticias pues causa preocupación y temor Pues este ejecutado que apareció frente a una escuela Allá en el fraccionamiento de Corales Autoridades educativas han señalado que han solicitado en diversas ocasiones La presencia policíaca por ser esta una zona peligrosa Este lunes los alumnos de la escuela secundaria Corales En la colonia del mismo nombre en Cancún Acudían normal a sus clases ¿Cuál fue su sorpresa? Que en el acceso del estacionamiento Estaba el cuerpo de una persona que al parecer fue ejecutado Y ahí lo tiraron Existe la hipótesis de que la persona fue asesinada en otro lugar Y lo tiraron entre las 11 de la noche del domingo Y las 5 de la mañana del lunes Presentaba una herida en la cabeza Que al parecer le fue inferida por golpes de algún objeto De igual manera tenía fractura en los dedos de la mano izquierda Hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Estado No ha revelado más informes La identidad de la persona y el móvil del crimen Al respecto César Lisandro Cáceres Fernández Director del plantel Dijo que la situación ya es preocupante Toda vez que han sido dos muertos cerca de la escuela En menos de una semana Hemos hecho muchas solicitudes a la Secretaría de Seguridad Pública Personalmente Hemos solicitado que se tenga vigilancia Y como lo he dicho Se los he dicho yo de frente Cuando hacemos la solicitud Los dos días siguientes inmediatos Tenemos a la policía Tenemos a gente aquí en la puerta Una patrulla permanente Pasan los dos días, tres días Y después no nos volvemos a ver Esto es lo lamentable para nosotros Y yo les he dicho que Corales Tiene, está catalogado como un foco rojo En la cámara Luis Más Informó para Notivisión Augusto Ortiz Bueno, usted se acuerda de Tulio Arroyo Marroquín Que es parte de esta defensa Del ombligo verde Que en su momento Bueno, pues intentó ser devastado Alguna otra autoridad Intentó pues reconstruir Algunas zonas ya devastadas Donde se pretendía hacer La famosa Plaza Bicentenario Propuesta de una administración pasada Y bueno, ahora Tulio Arroyo Se queja de que Pues los católicos Están acabando Con los pocos espacios públicos Que quedan aquí en Cancún Aunque se diga que se vive En un estado de derecho En México Las autoridades de los tres órdenes De gobierno Violan las leyes Y las acomodan O les dan vuelta Con el fin de satisfacer Sus propósitos Los cuales no siempre son económicos Sino que tiene que ver Con el poder Y favorecer amistades En Cancún El poder católico Tiene cómplices en el gobierno Porque se otorgan permisos Y no se da prioridad A los espacios públicos Ni se respeta a los ciudadanos Dado que invaden muchos terrenos Para edificar iglesias Afirmó Tulio Arroyo Marroquín Luchador social Y destacado académico Bueno, si es un país de leyes Lo que pasa es que no se cumple Entonces Leyes sí hay Tenemos la del Por ejemplo Aquí Esto que están ustedes viendo Este ruiderón Está prohibido Por el cuarto constitucional Dice Todo mexicano Tiene derecho A un ambiente sano ¿Sí? Entonces Eso incluye Que tú puedas descansar Aquí la gente que está aquí ¿Tú crees que va a descansar Con los mariachis Cantando le luya Y todo el griterío Y el micrófono? ¿De verdad tú creerías eso? No No, pues no lo hacen Se han quejado y todo Pero no hay resultado Dijo que ha empeorado Porque la iglesia católica Invade espacios En las colonias populares Las cuales son zonas De uso común Donde puede construirse Un parque Para todas las religiones Grupos cívicos Culturales O deportivos En la cámara Luis Más Informó para Notivisión Augusto Ortiz Bueno, vamos a otras noticias Desde Mérida, Yucatán Con mi compañera Ivette Carrera Muy buenas tardes Adelante Muy buenas tardes Zuleika Un placer saludarte a ti A todo el teleauditorio Que nos ve en toda la península Vamos con lo más relevante Ocurrido hasta el momento Fernando Balmes Pérez Vocal Ejecutivo del INE Hace un llamado A los partidos A vivir las elecciones Con civilidad Esto después De los hechos violentos Ocurridos en peto Por cierre de campaña Tras los sucesos Ocurridos en peto Donde se registró Una tripulca Durante el cierre de campaña El vocal ejecutivo Del Instituto Nacional Electoral En Yucatán Fernando Balmes Pérez Hizo un llamado A los partidos políticos Y a los ciudadanos A vivir este proceso Electoral Con civilidad Y apegado a la legalidad Hay que apostarle A la legalidad En las cuestiones Debemos de apoyarnos Para superar La cultura De la legalidad En todo nuestro actuar Y sobre todo En el aspecto electoral Porque el aspecto electoral Trae como consecuencias Que se calienten los ánimos Entre los contendientes Entre sus simpatizantes Y hay que evitar Que haya esas cuestiones Por eso el llamado sería A que actúen Con base A civilidad Política Y que participen De la manera Más legal posible Es decir Que se actúe Con legalidad Para que no hayan Este tipo De controversias O enfrentamientos Asimismo Exhortó a la ciudadanía A denunciar Las irregularidades Que presenten En la jornada electoral Ante la Fiscalía General Del Estado Para que sean Perseguidos Y sancionados Estos sucesos La campaña electoral Trae consigo Los diseños Establecidos Para que los Contendientes A través De los mecanismos Legales Correspondientes Diriman Sus controversias Es decir Que a través De las quejas Y denuncias Que se Atiendan A través De la autoridad De ese electoral Puedan resolver Cualquier asunto De la infracción De algún partido Político Cabe señalar Que en el fin De semana Se registró Un enfrentamiento En un cierre De campaña Del PAN En Peto Con saldo De una persona Muerta Y al menos Ocho heridos Con imágenes De Adrián Castillo Información De Merlin Gómez Notivisión Los hechos Los hechos Ocurridos En Peto Sucedieron Por el cierre De campaña Del PAN El enfrentamiento Tuvo lugar En la calle 21 con 32 En el rumbo De la ex Estación De ferrocarril Una persona Muerta Y varios heridos De vale Machete Entre ellos Varios menores De edad Fue el saldo De la presunta Agresión A simpatizantes Del partido Acción Nacional Durante un Mítin En Peto El enfrentamiento Tuvo lugar En la calle 21 con 32 En el rumbo De la ex Estación Del ferrocarril Cuando los simpatizantes Del PAN Se dirigían A un cierre De campaña Y fueron atacados Por un presunto Grupo de choque En un principio Se informó Que Marco Francisco Canchemo Y Elmer Ukeg Perdieron la vida Pero posteriormente Se indicó Que solo el primero Falleció En el enfrentamiento En el que hubo Pedradas Machetazos Y disparos Algunos De los heridos Fueron trasladados Al hospital Agustín Orán Para su atención Médica Y otros Al centro De salud De esa localidad Del sur Del estado Con imágenes De Francisco Baeza Lilian Hernández Notivision Las autoridades Dieron su opinión Sobre este conflicto En donde argumentan Que no fue originado Por un grupo De choque Del partido Revolucionario Institucional Como ha denunciado El partido Acción Nacional Ante los hechos Violentos Violentos En un municipio De Peto Yucatán Donde Desde ese momento Se mandaron Unidades De la secretaría Que se encuentran En el área Junto con la Policía Coordinada Municipal De Peto El enfrentamiento Fue producto De riñas Entre grupos Juveniles De ese municipio Denominados Joker Y Barrio Pobre 32 Con la coordinación Que se tiene Con la fiscalía Es que se pusieron A disposición Estos Cuatro Personas Y la escopeta Para los fines Correspondibles Dijo que es mentira Que en esta trifulca Se hayan registrado Dos fallecimientos Pues únicamente Se registró El deceso De Marcos Francisco Canchemó De 18 años Por su parte El secretario De salud Del estado Jorge Mendoza Mésquita Dijo que el otro Joven que según Se informó También había fallecido De nombre Elmer Ukek Se encuentra internada En el hospital Agustín Orán Y su salud Está estable En total Fueron ocho lesionados De los cuales Tres registraron Heridas menores Y los otros cinco Fueron trasladados Al hospital Agustín Orán Todos están Fuera de peligro Tienen lesiones En varias partes Del cuerpo Pero ninguna De las lesiones Hasta el momento Pone en peligro Su vida El fiscal del estado Ariel Aldeco Acuc Informó Que hay cuatro Detenidos Entre estos El que portaba La escopeta Que ocasionó La muerte De Marcos Francisco Canchemó Con imágenes De Víctor Vícar Y 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 En otra Información El Vaticano Nombró Al nuevo Arzobispo De Yucatán Monseñor Emilio Carlos Belibera Usarán Habló De su labor Durante Los 20 Años De trabajo En la Arquidiócesis El Papa Francisco Nombró A Monseñor Gustavo Rodríguez Vega Obispo De Nuevo Laredo Como nuevo Arzobispo De la Arquidiócesis De Yucatán Que entrará En funciones El próximo 28 De julio Monseñor Rodríguez Vega Nació En Monterrey Nuevo León El 7 De Marzo De 1955 Recibió La Ordenación Sacerdotal En la Basílica De la Purísima Concepción De 1980 Asimismo El 27 De junio De 2001 Fue designado Por su Santidad Juan Pablo II Como Obispo Auxiliar De la Arquidiócesis De Nuevo Laredo En rueda De prensa Monseñor Emilio Carlos Berlíbe Lausarán Quien Seguirá Al frente De la Diócesis Como Administrador Apostólico Concede Plena Agradeció A los Feligreses Su apoyo Durante Los 20 Años De Trabajo En la Arquidiócesis Mi Inmensa Gratitud A Dios Nuestro Señor Y a la Santísima Virgen María Por tantas Gracias Y bendiciones Mi Gratitud A cada Uno De los Sacerdotes Siempre Disponibles A colaborar En la Construcción Del Reino De Dios En Yucatán A toda La Vida Consagrada Que no Dejón De Invitarnos A seguir Siempre Fieles A Jesucristo Gracias A Dios Y a Todos Los Fieles Comprometidos En la Actividad Apostólica De Nuestra Iglesia Mi Gratitud A las Autoridades Civiles Por su Presencia Y Apoyo Constante Y Muchas Gracias Al Pueblo De Yucatán Por su Calidez Y Afecto Cabe Señalar Que Berlí Blauzarán Nació En Aguas Calientes El 4 De Noviembre De 1939 Recibió La Ordenación Sacerdotal El 3 De Julio De 1996 Y Fue Su Santidad Juan Pablo Segundo Quien Lo Designó El 15 De Marzo De 1995 Como Arzobisco De Yucatán Durante Sus 20 Años En Arquidiócesis Monseñor Ordenó A 104 Sacerdotes Y Creó 29 Institutos Religiosos Realizó 205 Obras Sociales Conformó 142 Equipos En La Pastoral Familiar Así Como 17 Equipos De Misioneros Entre Sus Principales Logros En Su Mensaje Berlí Blauzarán Invitó A los Feligreses A que En Cualquier Circunstancia Vivan Siempre Unidos A Cristo La Invitación Es En Cualquier Circunstancia A Vivir Siempre Unidos A Cristo Para Experimentar Su Bondad Y La Fuerza Extraordinaria Que Proviene De Dios Debemos Cuidar Y Conservar Íntegra Nuestra Relación Con Él Para Sentir Su Cercanía Y Su Consuelo El Sí De Dios En La Persona De Jesucristo Que Llegó Hasta La Oblación Y Consumación En La Cruz Todas Las Promesas De Dios Han Alcanzado Su Sí En Él Por Medio De Él Y Como Él Decimos Nuestro Amén A Dios Para Acatar Y Aceptar Su Voluntad Y Cada Uno De Sus Designos Monseñor Agregó Que Vivirá En El Estado Y Como Arzobisco Emérito Seguirá Oficiando Misas Y Ayudando En Algunas Tareas De La Dios Con Imágenes De Francisco Baeza Liliana Hernández Notivision Zuleika Esta es la Información Más Sobresaliente Acotecida Hasta el Momento Regresamos Con Ustedes Hasta Cancún Deseándoles Que Tengan Un Excelente Inicio De Semana Gracias Yvette Carrera Muy Buenas Tardes Allá En Mérida Yucatán Gracias A usted Por Habernos Acompañado Esta Tarde Lo Espero Mañana En Punto De Las Tres Con Más Noticias Más 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 Más